Qué chavienda, déjame ver si puedo. Hola de nuevo, se me fue la conexión y se perdió todo, qué fastidio. No, 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 tranquila, no pasa nada. Vamos a invitar otra vez a Joel. Él es el que pone como es esa zona de este directo. Ahí está, ahí está. Mira, se me perdió la conexión y perdí la de Tomás. Tengo que volverla a poner, pero no creo que esté. No, no creo, porque Tomás me dijo a mí que ya se estaba despidiendo. No creo. Sí, creo que tiene mañana entonces, pero wow. Es que se frizó por completo la computadora, se me murió. Estoy diciendo que no me está gustando esta chicha, porque si me llevo de esta chicha, todos los días voy a querer estar aquí en vivo y no, es un problema. Es un problema. A ver María, bueno que está, me gustó el ruido del burro, me fascinó. No, es una cura, ese Tomás es una cura. Sí, es una cosa seria, la verdad. No, mira, yo me siento con esto todos los días, después que yo lo tenga. Obviamente, yo tengo una muchacha que se llama Señorita Jelly, que la quiero con todo mi corazón, que me ha puesto una página, me ha puesto a todo el mundo y la gente se ha conectado, poco a poco. ¿Y cómo estás, Steven? No, pues yo me siento muy bien, gracias a Dios, tranquilo aquí en la casa, relajado. Ay, que estaba viendo el directo de ustedes y me quise meter. Como el parcero mío, Joel está, yo digo, pues yo tengo que estar también, yo no puedo faltar. Ah, porque yo a Joel lo puse cuando estaba la doncella, cuando estaba, mira a tu amigo, mira a Joel, tu amigo. Eso no me reconoce ya. ¿Cuál es ese? Tu amigo. Yo estaba ahí contigo, yo fui por Laura. No, ¿cómo así? No, no, no. De verdad, yo estaba ahí antes de que tú llegaras por Nancy. Ah, no, pues no nos vimos entonces, no nos vimos. Sí, yo te vi atrás. ¿Pero hablamos o no? Sí, yo te dije que lo que es, pero fue algo corto, algo corto, no tanto. No, mira, y mira que yo no... ¿Tú estuviste en el programa también? ¿Tú estuviste? Sí, no la gente, pero no me acuerdo, sí. ¿Cuánto tiempo? Yo no me acuerdo de ti. Espérate, te voy a buscar ahora mismo. Yo estuve ahí en eso de octubre y noviembre. William, William Domínguez, me suena. Noviembre y diciembre por ahí. Yo solo estaba en el mes de junio. En el mes de junio. Junio. Yo no creo que yo estuve conectada. Uy, pero que son muchos, Dios mío. Bastantes. George, por ahí ha pasado como 20 equipos de fútbol. Guau, sí. No, esa muchacha cuando entró, me sacó a Moisés. No sé si ustedes vieron quién es Moisés. Moisés es el dominicano que sea en el tigre. Me lo sacó por un chisme, me lo sacó. Él dijo, yo me acuerdo que no quiero tener problemas. Y se fue con la cabeza en alto. Gracias a Dios, tiene un mujerón. Tiene un mujerón allá afuera. Ah, viste, conseguí una carne bacana. Gracias a los chistes. Un buen lucho. Un buen lucho. Es que así siempre pasa la cosa. Uno viene envidiosa a la gente. Ya tú sabes. ¿Por qué será? Por eso a veces uno tiene que decidir. Sí, es bueno estar ahí y disfrutar de toda la gente y las conexiones que uno hace. Pero ya cuando se te mete en la salud mental, que alguien se te mete en la vida y quiere arreglar de todo, hay que decir, ok, ya, aquí suficiente es suficiente. Claro. Exacto. Pero no tienes que estar hablando de más. Mira, yo veía tantos dominicanos y decía, contra, me encanta el programa porque está mi país ahí. Estamos bien. Pero ¿por qué cada vez se lo sacan? Y yo digo, pero ¿por qué lo sacan? No entiendo. Si estaba muy bien. Ahí llegó otro que se llama AJ. Este está ahora ya hablando no sé con quién. No, aquí oyendo una musiquita, aquí estoy. Se morió. Ya te compré. Ay, sí. ¿Tú eres dominicano también, William? Sí, dominicano y puertorriqueño. Y cómo yo no te vi a ti en el programa, qué raro. Dímelo, papi. Joel, Joel, contanos por qué esa muchacha es un cura, contanos. Eso me tiene a mí como curioso. Oh, que una cura es que, ajá, como chistosa. Es bien chistosa ella. Pues sí. O sea, tú le dices algo y de eso que tú le dices, pues ella saca algo como jocoso. Ah, bueno, parece como agradable. Exactamente, exactamente. Y tú sabes que ese habladito que ustedes tienen. Tú sabes, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo estuviste en el programa, William? ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos o tres semanas. ¿Estuviste en el parco? Sí, por un tiepecito. Muy bien, Catalina. Chismosa es lo que es. Ah, bueno, yo no sé. Yo no he dicho nada. Soy turista. No, pero vamos a hablar claro. Si tú vas a un programa, es para conocer a la persona. No a decir que vistes a uno con otro. Eso es un chisme. Entonces, la producción, no lo sacan. Lo dejan ahí. Acabrón esa vaina. Al fin de todo, hay que entender que como una persona que ve el programa del otro lado, las cosas así es lo que el programa busca. Aunque nosotros como gente digamos, ah, eso se ve mal. La cosa así es lo que sube los ratings. So, como sube los ratings, ellos van a querer que la persona así se quede. Y ya a su tiepecito, le van a dar, you know, para afuera. Al menos que alguien llegue y se enamore de ella, pero... Me estás dando contorno, ponte a bebé. No, alguien te lo dice de mí. Eso es así. Si tú traes mucha atención al programa, o un drama así, es más posible que te dejen un ratico. Bueno, como a Huilda, que a Huilda tiene bastantes seguidores y es una morena chula. Porque ese pelo que lo menea para aquí, lo menea para allá, como se enchula de ella. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver lo nuevo. ¡Eso! Mira, Joel, el mío no es de embuste, el mío es de verdad. No, yo sé. No es tensiones. Yo sé, yo lo vi que ya. Pero cuando ella mueve el pelo así todo el tiempo, es como que eso le atrae la gente. O sea, que no la sacan todavía, pero ella no consigue el amor. Yo digo, mira, tantos tigres que esa mujer ha tenido y no consigue el amor verdadero. ¿Qué le pasa a ella? No, que necesita un tigre que le dé cintura de mono. ¿Qué es eso? Que le falta el tigre, que le falta el tigre. Que le falta el tigre. Necesita, necesita uno que le dé cintura de mono. ¿Qué es eso? Cintura. Pero de por... A ver Joel, a ver Joel. ¿Mejor es explicar qué es la cintura del mono? Ajá, exactamente, que le dé cintura de mono. ¿Usted nunca había, usted nunca ha visto un mono dando cintura? No, no, como lo imagino. No quiero. Mira, William, tú sabes. Ay, qué risco. Ok, venga, después de este like, usted, ¿verdad? Ajá. Váyese a YouTube y ponga cintura de mono. O como la cintura un mono. Lo voy a poner. Especial para Huerta. Claro, especial. Yo no creo subir este video, no sé. Wow. ¿Tú sabías de eso, William? Cintura de mono. Claro, eso se dice ya mucho allá en la República. Claro. No, yo sé que hay una que dice que te come el tigre, pero la otra de cintura del mono, yo nunca he escuchado esa. Pero esa, y que no, esa mujer está aburrida porque le hace falta que le dé el cintura de mono. Y ya. Me estoy imaginando que, no, vamos a decir la verdad. Huerta lo que quiere es fama. Bueno, mi doña, ¿qué le puedo decir? Yo soy, soy purita. Ay, no, mi doña. Después de que la gente lo que buscan es promocionar sus negocios. No, pero también, no, pero también yo creo que sí. Que ella, si encuentra a la persona que la complementa, ella, ella yo creo. Que le arranque las pelucas, va todo como goza. No, no, que le dé, que la trate, que la trate bien y le dé cintura de mono, ya. Mira, Joel, mira, Joel, no te me pongas exótico. Oye, exótico como a Noel. Ay, bueno, vamos a hablar claro que ustedes dos que son dominicanos. ¿Vieron a Yairi Lamar Vinali? Ay, no, es una... Está, está, está. La chivirica, la chivirica. La chivirica. Chivirica, putona. Papi, ven y ven y ven. ¿Tuviste el video? ¿Tuviste el video? Yo lo vi. Yo, mira, ella no era famosa antes de que se metió con Anuel. Ella no era nada. Bueno, ella sí tenía un poquito, un poco de sonido. Bueno. Varios seguidores, pero al ponerse ahora, tú sabes, ser la pareja de Anuel, pues eso le suma un plus. Oye, tiene como cuatro millones ya de seguidores. Sí. ¿Llegó? Sí. Wow. Le cuento una historia. Ajá. Ajá. Mi bisabuela cuidó de Anuel en Puerto Rico. Yo lo conozco. Yo cada vez que iba a Puerto Rico. Antes de que lo metieran a la casa. Dime a ver, loba, qué es lo que es. Vine a la mesa acá, tú sabes. Sí, esa fue la última vez que yo a mi bisabuela. Y sí, yo lo conocí. Yo he ido a un par de conciertos. He estado en el escenario con él. Dime a ver qué es lo que es. Wow. Claro, así mismito, así que está. Tú sabes que cada vez que yo voy para allá, yo siempre te digo, fui a un Denini. Fui a un Denini. Yo le iba a decir algo, pero me olvide. Sí, por favor, claro, tú sabes que es Denini. Amor, ¿y cómo tú te llamas? Perdón. ¿Quién? ¿Yo? Yo. Linoshka Marie. ¿Qué es lo que pasa? Linoshka. Sí, Marie. ¿Y tú no has pensado ir al programa? No, yo no voy a perder mi tiempo. No, no, no. No es eso. ¿Qué dice William? Joel. Joel, lo que dice William. Bien, y tú no vas al programa y yo. ¿A perder mi tiempo? No. Gracias. No, pero tú puedes ir. Tú no sabes si tú encuentras uno para allá. Allá se encuentra un ricachoncito que me la lleva a pasear por allá por... Mira, yo creo, yo creo que las mujeres están buscando varias cosas. Que le den amor, que la respeten, cariño, que le pongan par de peso y le den pila de cintura de mono. Y ya, con esas cinco cosas tienen los cinco sentidos. Ahí quedó eso. Estoy buscando lo que significa la cuestión esa, cintura de mono. Ahí tienen las cinco cosas como los cinco sentidos. Sí, sí, sí. Joel, usted es una cosa seria, hermano. No, hermano, pero imagínese. Es verdad, mi hermano, lo que yo le digo. Amor, cariño, comprensión. Que le den par de peso y le den cintura de mono. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Ya está? Todavía. Yo estoy buscando qué pano. Joel, usted que tanto habla de la cinturita de mono esa. Eso es que usted es experto en la materia. Vas a tener que decir qué significa eso. Yo no sé. ¿Qué eres? Soy mudo ahora. Soy mudo ahora. El mudo. Tiene que ver con algo sexual. Tiene que ver con algo sexual. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ya. Ya, eso es todo. Ya. No voy a seguir buscando. La cintura de mono. Ah, pero yo... O sea, lo que pasa es que la cintura de mono es similar. Es que yo necesito que vea un mono dando cintura para que usted diga, oh, ya yo sé de lo que me habla Joel. O sea, tenemos que ponernos a mirar a un mono jugando con la hula hula. Exactamente, ¿no? Eso es el final. Joel. Ah, ok. En Colombia, en Colombia va a ser muy bien para usted, compadre. No, mi hermano, yo sé. Ahí, ahí, ahí yo voy a caer como anillo al dedo. Ahí va a caer como un mono salido del monte. Yo creo, yo creo que ahí me va a faltar cintura. Ay, Dios mío. Mi gente, pues yo lo tengo que dejar porque no vivo sola, vivo con mi mamá. Ya veo que la señora se está acostumbrando aquí al programa. Es que mi hijo se metía ahí, entonces me meto yo también. No, claro. Pero yo, mira, yo mañana me conecto otra vez y continuamos la cintura de mono. Está bien, está bien. Lo voy a poner, lo voy a poner de sustento, a ver cómo la gente se conecta. Lo voy a poner el cinturo de mono. Oye, en verdad, yo puse ahí arriba empezar de nuevo porque como se me fue la conexión. Mañana seguimos con la cintura de mono. Así voy a ponerlo, así voy a ponerlo. William, pero no te encuentro, me agregas tú para hablar contigo. Me agrega. Sí, sí, sí. Así que voy a tener a mañana, a Joel, mañana te conectas. Sí, está bien. Este William y con su mamá. Está bien, está bien. Está bien. Que me cuidan, corazón ya. 18 personas están buenas. Bye, señora. Tengan buenas noches. Bye. Chau, Joel, cintura de mono. Ay, hermano. Yo duermo hoy con ese ruido. Yo lo duermo. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Igual, señora, cuídas. Chau. Chau. Chau, chau. Bye. Bye. Ay, chau. Mi gente, los quiero mucho. Gracias por conectarse. Nos vemos mañana. Mañana continúo. Mañana. La cintura de mono, recuérdense. Bye.